Hemos tardado en empezar en decir la noticia, no hemos creado primeras de semana, yo particularmente porque no sabía si merecía la pena o no merecía la pena, si es peor además sacarlo o no, pero ya ha salido en una entrevista donde cuenta correrías en las que meten ellas a Iker Casillas. Me parece que después, esto creo que sucedió en el año 2004, si no me equivoco, 2004, y entonces viene a sacar a Iker Casillas que está encantado y feliz y sereno ahora de que sí, que el agua, que sí, que le gustaba, que bebía el agua de los jarrones, que no había nada que se moviese y que lo emborrachó y que lo tiró a un cubo de la basura, a un cubo de un contenedor de estos de la calle. Fue Iker a Pipi, el que tiró, Iker según siempre Pipi Estrada. Entonces, a mí me ha parecido fatal la noticia y me ha parecido fatal en decirla, pero quiero decirla a favor de Iker Casillas, porque creo que esto a cuenta ahora para qué, porque ya Terelu no, porque ya Teresa Campos no, porque ya Miriam no, ya hay un momento en el que rebuscar en las miserias de tu vida o la de los demás, sacarlo, a mí no me parece bonito. Si fueras tú de decir, pues en aquel año yo iba con Iker, yo me emborraché y me metí en un cubo de basura, pues a lo mejor sí, pero y sacar ahora a Iker de la basura, o sea salir de la basura para meter a Iker, ¿qué os parece? Muchos años han pasado. Es que quizá ahora tengan que sacarnos los trapos sucios, como él no vende, no está en ningún sitio los trapos sucios de otras personas, para poder luego volver a salir a los medios. Dios, hace años vivía, unos años antes de, no, en aquella época, vivía yo en Alcorcón y sí que se comentaba supuestamente que Iker en el polígono Urtinsa, bueno, era sido a pasar por allí y que, bueno, le gustaba mucho el agua con misterio y supuestamente algunas cosas más del misterio y se le veían situaciones lamentables. Eso se comentaba por la época, por la zona. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero recurrir ahora, después de tantos años, para volver a estar en el candelero... Pero yo te voy a decir una cosa, yo, y además no te puedo discutir lo que te hayan dicho, me parece muy bien, pero yo, antes que hablaba con, en los camerinos, con una persona que luego vais a entrevistar aquí, y hablábamos de cosas de deportes y demás, yo sinceramente, ¿cómo se llama? Joaquín Clemente, que va a estar ahora. Joaquín Clemente, maravilloso, que no se lo pierda a nadie, Joaquín Clemente, no os lo perdáis porque, vamos, Joaquín Clemente. Porque eso es antiguo, maestro. Ay, me lo digo, porque es que he visto a Dios, cariño. Joaquín Clemente, y además muy bien porque tiene muchas cosas dentro del jarrón, o sea, tiene muchas cosas dentro, es muy interesante que lo escuchéis, pero yo creo que alguien, en la vida deportiva de Iker Casillas, donde ha sido un chico y demás, déjame que diga una cosa que no debería, creo que no era él. Hay más gente en su familia, pero yo dudo que un deportista, una persona que se ha mantenido ahí en el punto, fuerte, haciendo, yo no, se puede coger un colo con un día, pero dudo mucho que diga, no, y está todo el día, y todo el día. A toda esa gente que está todo el día, todo el día, te presento ya 17 y el cuerpo es una piltrafa. O no, es así, no se puede sostener una cosa con la otra. Del que sí se oye también que le gustaba mucho que está, es Pipi. Y ahora tú los pones al lado uno de otro y di, ahora tú pones al lado a uno y otro y di, hija mía, esa carita, ese cuerpito, ese de todo. ¿Quién es el que bebe, no? O sea, que no diga que ese día él no había bebido nada y lo amarraron a la silla y le metieron el orujo con un embudo. Que por favor, por favor, por favor, sálvame, porque él se le conoce desde la época de Maruja Díaz, o sea, que él lleva una trayectoria muy larga, y yo no voy a ser el que haga lo que él, de echarle la porquería encima. A él siempre le ha gustado la polémica. Y que era un chico deportista y sano y maravilloso, y si un día ha salido por ahí, oye, ¿por qué no? Me parece muy bien, pero que su vida no se cogía una y otra. Es que hay gente que un día te ve con un mareo, que a lo mejor es que te ha bajado el azúcar, y ya te pone de yonki. Uy, rasta, se pone, se pone. No, es verdad, que de un día que se sale, tampoco creo que fuera todos los días, no sé, pero una vez que se le vea, ya lo van a comentar varias veces por ser quién era. Pero con la vida que ha llevado y el nivel que ha llevado en el deporte, en la élite española, no puede, no puede ser que estuviera todos los días, como se comentaba, oye, se comentaba por la zona. Que era y que es, porque es un hombre muy querido y adorado y un deportista maravilloso. Y a Pipi Estrada siempre le ha gustado la polémica, siempre le ha gustado estar rodeado de polémica. Siempre, pero la polémica la puedes buscar sobre ti mismo, quiero decir, échate la polémica en ti, y sale, sobre ti. Pero esto, cuando hay un matrimonio, que hay unos niños que están fuera, que no vienen a cuentos, que no es, pues me parece muy feo. Él que ha tenido mucha información del Madrid y que en otros momentos creo que hubiese hecho así. Catapun, lo que pasa es que ese privilegio del Madrid, ahora ya no lo tiene tanto, porque ha navegado, y ahora vamos a sacar de... Un hombre que no.